Por ti no vale la pena Echar mi vida a rodar Si no te quieres quedar No te quito la intención Hasta que va a descansar Este pobre corazón Que ya se estaba cansando De tanta desilusión Contigo pura tristeza Contigo pura traición Tan solo supe de penas Jamás un gesto de amor No esperes que te detenga Entre más pronto es mejor Si no te quieres quedar No te quito la intención Hasta que va a descansar Este pobre corazón Que ya se estaba cansando De tanta desilusión Contigo pura tristeza Contigo pura traición Tan solo supe de penas Jamás un gesto de amor No esperes que te detenga Entre más pronto es mejor Sobre a través de la vida Sobre a través del mundo